¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4859 de La Caribeña autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de un suerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 7397. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente empezadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. ¡Gracias! ¡Gracias!